Hola, les envío un saludo. En este video vamos a trabajar el concepto de mundo transmedial. Esta herramienta resulta muy útil cuando se quiere comprender una historia y facilita la expansión a través de nuevas estructuras narrativas. El concepto mundo transmedial aparece en el año 2004, en la Conferencia Internacional de Cibermundos, en Tokio, cuando las investigadoras Lisbeth Klastrop y Susana Tosca proponen una herramienta que facilita el análisis de cibermundos y el diseño de videojuegos. Esta herramienta depende de tres componentes básicos. Estos tres componentes se conocen como mitos, ethos y topos. Vamos a ver a qué se refieren cada uno de estos componentes. Vamos a utilizar como ejemplo la historia de la familia del mar. El componente mitos hace referencia al sistema de creencias, los conflictos, las características de los personajes y sus historias. El componente topos hace referencia al ambiente natural y artificial, al periodo histórico en el cual se desarrolla la obra, la geografía del lugar, el lenguaje utilizado y las tradiciones. Y en el componente ethos tenemos los códigos de comportamiento, las reglas, los valores y todas las normas en este mundo construido. Ahora vamos a ver cómo se puede trabajar este canvas para hacer el análisis del mundo transmedial. Continuando con nuestro ejemplo sobre la historia de la familia del mar, vamos a construir de manera general un canvas que nos permita identificar este mundo transmedial. Comencemos entonces con el componente mitos, ya que podemos escribir los sistemas de creencias. Por lo leído en nuestra obra, podemos identificar un sistema de creencias. Vemos que los personajes tienen una identidad que hace que sean diferentes. Cada uno tiene unas capacidades y unas posibilidades diferentes. Acá uno puede hacerlo más específico, pero para el ejemplo vamos a ponerlos de manera general. También podemos identificar las características de los personajes. En el caso de Juan del Mar, podemos saber que él es padre de familia, ayudó en la construcción del negocio, que se involucra en actividades manuales, cuida de la huerta, que tiene muchos deseos de poner en práctica todos sus conocimientos para tecnificar los productos del negocio y que en la región lo conocen como que tiene unas manos que hacen maravichas. En la obra se puede identificar que Ana construyó junto a Juan este negocio, que es la administradora de la familia, que tiene muchos sueños y quiere expandir su negocio construyendo unas habitaciones para ofrecer planes vacacionales. De Sophie podemos identificar que es una joven que trabaja con su papá en la huerta, que tiene un cultivo de flores, que le encantan las actividades al aire libre y que está involucrada en el mundo de las redes sociales. Tiene muchas iniciativas con respecto al mercadeo en internet. En la obra se identifica que Nico es el hijo de la familia, que es un apasionado por todo el mundo 4.0, que es un excelente DJ, trabaja en el restaurante ofreciendo una experiencia completa y que tiene unas ideas relacionadas con mecatrónica para poder implementar en un nuevo parqueadero. De la obra seminal también podemos identificar que hay una historia de emprendimiento que tiene que ver con un negocio actual que tiene ya 5 años de existencia y hay una nueva idea de negocio. Este es un ejemplo de cómo se describiría el componente Mithos, pudiendo ser más específico si así se requiere. En el componente Topos podemos identificar lo siguiente. El periodo histórico, según el contexto, nos habla de situaciones que hacen referencia al presente y al futuro, porque están hablando de redes sociales, de mundo 4.0 y eso nos puede ayudar a identificar en qué momento histórico se está desarrollando la historia. Con respecto a la geografía, pues nos hablan que es una playa, que el agua es cálida todo el año, entonces identificaríamos en qué parte del mundo sería una situación parecida a esta, que tengamos agua cálida durante todo el año. Nos hablan que hay una huerta, podríamos decir que tenemos acceso a tierra fértil y por el tema tecnológico podemos también identificar que tienen acceso a redes de datos, porque hablan de Sofía que tiene conectividad, que tiene redes sociales, de Nico hablan que es apasionado por el mundo 4.0, entonces nos identificaríamos más o menos en qué zona geográfica podría estar dándose la historia. Y a nivel de lenguaje y tradiciones, tendríamos que identificar cómo serían las personas que viven cerca a una zona costera, cómo es su comunicación verbal y no verbal, tendríamos que saber cómo es que las personas se comunican con otras utilizando su cuerpo o utilizando sus gestos, cómo es su tono de voz al tener cerca al mar, será que ellos hablan en un tono de voz baja o en un tono de voz alta. Todas estas características las podemos sacar de la historia e identificar acá en el componente Topos. En el componente Ethos se pueden describir los valores que se destacan en la historia. Se habla de una construcción de un negocio con mucho amor y dedicación, también de una reunión familiar donde cada uno pudo hablar y expresar su opinión, la compra de los productos a los pescadores de la zona. Con esa información se puede construir una lista de valores como amor, responsabilidad, voluntad, respeto, solidaridad. Otro aspecto a destacar es que Nico habla sobre la instalación de un sistema de seguridad en el estacionamiento de vehículos, que también nos puede dar una idea de la situación social de ese mundo que estamos construyendo. El canvas que utilizamos en el ejemplo fue propuesto por Lisbeth Klastrap y Susana Tosca, en el cual se proponen tres componentes Mythos, Topos y Ethos. Otra propuesta del canvas fue hecha por David Pinardi y Pietro De Angelis, en el cual se proponen las siguientes componentes Topos, relacionado con el ambiente, Epos, la historia de fondo, Ethos, el sistema de valores, Telos, los proyectos de vida de los personajes, Logos, el lenguaje, Genos, las relaciones entre los personajes y Cronos, la línea de tiempo de la historia. Si quieren tener una copia de estos canvas, los pueden descargar utilizando este enlace. Muchas gracias por su atención. En los próximos videos, vamos a mirar tres claves para expandir el universo narrativo utilizando esta herramienta que desarrollamos. Hasta pronto.